Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, soy Angie, cantante del Mariachi Jovenil Primera Clase Y esta Serenata es para Ana, de parte de tu familia Disfrútala hoy, 19 de septiembre, con el Mariachi Jovenil Primera Clase Primera Clase Primera Clase ¡Felicidades como vive! ¡Vivinicia! ¡Felicidades como vive! ¡Felicidades como vive! ¡Felicidades como vive! ¡Sonido, sonido! ¡Sonido! ¡Aplausos! Bueno Ana, feliz cumpleaños. Gracias, mamá. Esta se me nata de parte de tus hijos, yernos y toda tu familia. ¡Aplausos! Vamos a cantarle el Happy Day y nos acompañan con las palmitas. ¡Dice así! ¡Pamá, palá, 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 palá! ¡Cambio, palé, palé! ¡Felicidades como vive! ¡A mí me llamo yo! ¡A mí me llamo yo! ¡Qué bien, cabidade, cabalá! ¡A mí me llamo no! Pues que nos cumpla a felicidad. ¡Felicidades como vive! ¡Felicidades como vive! ¡Felicidades como vive! ¡As la gente como vive! El Dios te reestiga y que cumplan muchos años, sé que estás cumpliendo años, el Dios te regale vida. El Dios te reestiga y que cumplan muchos años, sé que estás cumpliendo años, el Dios te regale vida. ¡Si la vuelve a la venta! ¡Aquí va a pasar con la nueva canción, la veré en debos, vamos a estar con emoción, cumple años. ¡Vamos a decirle para amor! ¡Y el Dios te reestiga y que cumplan mucho más, quien tienen que cuidar, que ven, van, de ganar la vida, levantaron la verdad! ¡Olay pasaría! ¡Olay pasaría! ¡De los que dejar Coreyない pressure, que estamos todos en esta rono y en los c Windows 11 se les dejaron! En las amistades que vamos a ir, en la otra Murphy, yo tengo quien está aprendizando misologías que no había likes. Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá. Mis felicitaciones, te contar mucho más. Que la Virgen te pide, que te pide bastante. Porque yo le disparte, también me pide. Mis felicitaciones, Ana, bendición de papá. Sí, señor. Ay, no, yo no. No, familia, amistades, gracias. Porque yo no tenía idea que le iban a dar la serenata a mi madre. Pero yo les agradezco mucho lo que hicieron por mi mamá. ¿Lo que hicimos, hermanita? Pues es que me faltó algo, pero bueno, yo les agradezco a mi madre aquí presente. Estos 70, que lo siga cumpliendo, mejor dicho, hasta que lo llegue hasta los 100. Y es una gran señora, una gran madre. ¿Verdad? Una berraca, es una berraca, es una berraca, porque mire, está enterita. Sí, bravo, 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 bravo. Los señores que tienen la nariz en la recogela, dan el palo oriente y se atentra la recogela. Necesitamos que se entrene la otra pieza. Los maniachi sufren. Dios. No. Usted no quiere la pieza. Le rogamos a la madre a los mariachis, siempre en la pierna. Uno por uno. Oye, por favor, que sigan. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Qué pasa, mariachi! Bueno, es esta canción para que los hijos la abracen bien fuerte. ¡A las hijas de mamá! ¡A las hijas de mamá! Esos ojitos se apagan como el pulgón de una estrella. Yo le pido a mi hombre santo que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho como es tan linda. Si quiera un aplauso. ¡A las hijas de mamá! 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 rezando, que mi mamá no se muera, que mi mamá dentro de mi rancho, como es tan fita sin quiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que mi mamá dentro de mi rancho, como es tan fita sin quiera. ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso! Bueno y seguimos de canciones bonitas para ti Ana Esto de parte de tus hijos Muchísimo cariño que dice A esa mujer Y fuerte el aplauso para ella Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo de una mujer tan buena Que siempre rezaba para protegernos Se repartió sus besos, repartió su llanto De aquellos momentos y hoy pasan dos años Y ella sigue siempre con sus sentimientos La recuerdo tan activa y bella Dueña de mi sueño Aunque viendo como a nadie toda su ternura Iba repartiendo esos pedacitos que Dios se mandara Para sorrir pasan los años Y ella sigue siempre Alumbra su energía A esa mujer La bendigo Por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer La bendigo Porque fue la que me dio la mirada La quiero Y la bullita Que vuelve para ella Que se Que se Que se Que se Que se Que se Ha cambiado su pelo dorado Por ellos de plata Por el papel Los bienes Y sus bendiciones Por toda la casa A esa mujer buena A esa mujer santa Yo quiero cantarle A la que bendigo A la que me dieron Ella es mi padre Esa mujer La bendigo La bendigo Por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer La bendigo Pero porque fue la que me dio la mirada La quiero La quiero Yo la quiero Y a continuación Vamos con un lindo homenaje Para ti Esto dice Sabes una cosa Un aplauso Sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero dotar No sé cómo empezar a explicar Y de mi corazón se puso a cantar, ¿sabes una cosa? Te quiero, madre hermosa, y te entrego en una rosa, y a mi nadie me pueda quedar. Por gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo. Y le cuento a las estrellas, yo bonito que sentí, yo bonito que sentí, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Sabes, sabes una cosa, que yo me quiero, que yo me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. La siguiente canción para que los caballeros presentes me la saquen a bailar. A ver, que se animen. Un caballero deseo, y un sueño de puro muchacho, con gran hermosa se galló, con la sed que se despierte, y un sueño de puro muchacho, con gran hermosa se galló, y un sueño de puro muchacho, con gran hermosa se galló, para cantarle a mi madre, y un sueño de puro muchacho, y un sueño de puro muchacho, en gran hermosa se galló. Los caballeros televisivos, podem ser ecz Laure warranty, para cantarle a nuestra estrellana, que su caballero siguen, que su caballero siguen, y una santa demanda, echt när Archie Por acá, eso que ven Janine, ¿les hago no bailar? Y caben nada con las malditas arriba, chac, 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 chac. Mira, vení todos por amor, perfumados, que alegría. En tu corazón, por favor, tu linda madrecita mía. Y son rojos como el sol que morir, sal de María. Y son rojos como el cristiano, dichosa madre mía. ¡Vamos a los ojos de Dios! Y la bonita fuerte para la cumpleaños que se escuche. ¡Vamos a los ojos de Dios! ¡Vamos a los ojos de Dios! De los niños con amor en este grandioso día Un aplauso para ella Se acabó Bueno, a continuación la canción La negra ya la ha cantado Entramos con ella No, otra, otra ¿Qué revisa te gusta? Rocío Durcan Otra vez, ¿te acuerdas? Otra vez, última palabra ¡Cántese la caneta! ¡Cántese la caneta! ¡Cántese la caneta! ¡Cántese la caneta! calibra de la caneta no peut ser la caneta ¡Cántese la caneta! ¡Cántese la caneta! ¡Cántese la caneta! ¡Cántese suyo! ¡ exhale! ¡ Ohio! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga que reacciona el azote. Sí, señor. ¡Ese era el rapaz! a continuación vamos con el show del mariachi dice el mariachi loco al mirar tu lindas yo puse al mirar tu lindas con el yo me dijo ay Chabella ay Chabella ¿quién es Chabella? ¿qué pasó? ay mi abuela ay mi abuela ¿cómo dice? ay mi abuela ay mi abuela ay mi abuela ay mi abuela ¡Suscríbete! La van a acompañar cuatro mujeres. ¡Prepare! No importa un carajo que tú no me quieras, no importa un carajo que seas parrantea. No importa un carajo que tú no me quieras, no importa un carajo que seas parrantea. Si ya te quedas. No importa un carajo. Si tienes billete. No importa un carajo. Si ya tienes otro. No importa un carajo. Si ya no me quieres. No importa un carajo. Eso. ¿Eso? Vamos a escoger a un mariachi. Al que quiera, no agárrate la cadera. Manos de alma al que quiera. Eso. Manita, él es un mariachi, Anita, por favor. Acá está tu mariachi, Anita. Me tocó la higuita. Me tocó la higuita. agarra a su mariachi No importa Agarra a su mariachi Agarra a su mariachi Agarra a su mariachi Agarrra la cadera Agarrra la cadera Las palmitas 1, 2 1, 2, 3 Un aplauso Con la manita en la cintura Pero la tuya, la tuya Es así Y moviendo la cadera Derecha, izquierda Derecha, izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren Elita una bulla Pásenlos Que en mis días y mis noches Y mis sueños se contemplan Y te digo Y mis días y mis noches Y mis sueños se contemplan Y te digo Vamos a decir bien fuerte Que se escuche Pero antes Para ayudarnos a bien sanita Con mucho cariño Un aplauso Muy bueno Nos vamos a despedir con la niapita Que nos lo han pedido hace ratito Es mi madre Con mucho cariño Ella nunca traiciona Ella nunca le miente Ella nunca le miente No me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella no compleja y es mi escuta Ella se equivocó, ella es mi abogado Es mi bella, es mi vida Dios la hizo con toda su lunesa Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanza ella la vida Ella es la reina, el dueño de mis ilusiones Un aplauso bonita Y otra cancioncita más de parte del mariacho Yo le canto a la mujer Que quiera tanto A la que me da su amor Sin condición A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor En inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita Este día es el día de tu santo Y este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor En inmenso como el amor de Dios Y este día es el día de tu santo Y este día es el día de tu santo Buenito el abrazo para ella Muchísimas gracias a todos por habernos invitado De esta manera se despide su mariacho juvenil Primera clase Hasta pronto Nos pasen buena noche No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariacho Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales